Pensando en ese clásico que se nos vio en el miércoles, Zidane decidió sentar a Casemiro y concederle el puesto de pivote a Fede Valverde. El uruguayo jugó más retrasado, en un rol más posicional y trabajando más en la base de la jugada. Fue el tercer futbolista que más balones del Madrid tocó, con 92, entendiendo perfectamente lo que demandaba la situación. Si jugar a uno o dos toques o retener y conducir un poquito más. Entonces, Federico demostró que puede ser un sustituto de garantías ante la ausencia de Casemiro. Tuvo personalidad en el centro del campo y entendió su trabajo y su espacio en un partido en el que Kroos batió el récord de pases completados en esta liga. Fue infalible en el tercio central de la cancha, donde completó 48 de los 50 pases que intentó. Pero por muchas piernas que tenga Fede que las tiene, no puede llegar a todo y su llegada se vio resentida. Solo tuvo un disparo a portería y solo tocó dos balones dentro del área. Sacrificó Zidane su llegada en favor de que ayudara al equipo. Defensivamente también hizo un gran trabajo, estando bien en el juego aéreo y llegando a las coberturas. Presionando como suele hacerlo, aunque esta vez fuera un poco más retrasado. También ayudó al equipo a ser compacto y sólido ante un gran Valencia, que le exigió la mejor versión a este Real Madrid. Sea de interior o sea de pivote, siempre hay una ayuda de Fede. Siempre llega a donde los demás no pueden. Siempre es una molestia para el creador del equipo contrario. Si en el juego estuvo bien, fueron sus reacciones las que pasarán a la historia del imaginario madridista con Fede Valverde. Primero, su decepción en el gol. No se lo quería creer. Estaba totalmente abatido, aunque tenía fe de que esto se podía revertir, como se vio en ese último córner que vio desde atrás. Y directamente enloqueció en una celebración que ya es icono del madridismo.